¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Keep Out que se resiste por el lado interior, desde el fondo rápidamente intenta descontar el número uno, disparar por el abrigadicto de la baranda interior, el número seis. Keep Out corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número nueve, Hojaso que sale en búsqueda del puntero rápidamente a la tercera ubicación, lo hace el número uno, disparar por dentro el seis. Keep Out abierto el nueve, Hojaso se entresa en la lucha por el lado exterior, el nueve, Hojaso y cruzaron el disco. Keep Out. Keep Out. Keep Out. Keep Out. Keep Out. Keep Out. Keep Out.